Buenos días señores Creo que una vez más Creo que tengo que hablar De lo tremendamente cansado Que estoy de todos vosotros Esa es la tercera bala vencida Porque no voy a decir Mira El X-Core me pidió el avatar y yo se lo di Dije que lo podía usar Pero que dijera que le había pedido permiso Lo cambió, se lo puso en rojo pero No aparece ahí, al house también Dije eso mismo Yo se lo dije Pero Acabo de darme cuenta De este tipo No tengo ni puta idea De quien es Pero sabéis que os digo Una cosa es que me pidáis permiso Y lo hagáis Y yo diga Pues bueno vale Mientras no diréis que eso es yo Pues vale Pero es que estáis haciendo Lo que os da la puta gana Y va a ser que no Y yo sabía Sabía que esto iba a pasar Y seguro que os preguntáis ¿Por qué el avatar este Tiene Así como rascándose la cabeza? Y es porque hice dos versiones Porque estaba casi, 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 casi seguro De que me la ibais a explotar De una manera impresionante A ver si recuerdo ahora Donde la guardé la otra Aquí está Vamos ¿Ves? Hice dos Una sí y otra sí Sabiendo que esta Vamos, sabiendo que esta Me la ibais a hiper explotar Hice también esta Así que Señores míos Con todo mi gran amor Jejeje Gran amor Laam Ok Quanto Otra sí Laam Mira Laikkema La 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 Toma ya Haz que no se me olvide Que nos conocemos Si, estoy usando Photoshop Para que pregunte Es que a veces tenéis preguntas bastante obvias Toma ya Sombra Sombra interior Resplandor interior Resplandor exterior De color azul Así me gusta Ahora esto Lo tengo que colorear Con este color mejor Creo Si, está quedando bien Sombra interior Sombra interior Sí, pero Bueno Tutor,utor Pero no me gusta Sí, está quedando bien Sombra interior me encanta estoy pensando que a lo mejor si yo os la paso así tal cual podéis cortar por aquí directamente y se va a la mierda así que me aquí ya no se nota tanto pero es que queda, no me gusta tanto como queda voy a duplicarla chupaos esa doble combo real avatar jpg turururururu turururururu y una vez más en serio iros un poco a tomar por el culo tengo cosas más importantes de las que preocuparme que me estéis robando vídeos o que me estéis robando las jodidas fotos que cago en la puta no me ocurro yo un model que me tiro aquí casi un mes para que ahora vengáis vosotros la primera foto que le saco me la robéis venga, venga, vamos, vamos venga, venga chupaos esa en vuestra cara yeah a ver que tal queda ah arriba, vamos a llegar tarde ¿qué coño quieres? estaba trabajando en mi próximo vídeo sí, sí, ya eso es lo que hice siempre corre, que vamos a llegar tarde ¿qué mierdas es esto? no sé si tuve que hacer esta una marca de agua para mis vídeos adiós bueno espero que os haya encantado bueno, pues eso hasta que os muráis todos